... Y damos un fuerte aplauso a las parejas que hoy formalizan ante la autoridad de la ley de manera libre y voluntaria unirse en pacto matrimonal con sus respectivos cónyuges. El matrimonio es sin duda alguna una de las más trascendentes decisiones de la vida de cualquier persona. De hecho, la célula fundamental de la sociedad es sin duda alguna la familia. Por lo que para la gestión del alcalde Willy Casanova una gestión centrada en el ser humano y su derecho a la mayor suma de felicidad es especial motivo de satisfacción ser propiciador de la constitución legal de las nuevas familias de nuestro municipio con todos sus deberes y derechos que se derivan y que consagran las leyes venezolanas. Comienza una nueva etapa en la vida de estas parejas quienes desde el amor, la comprensión, la comunicación y el apoyo respetuoso y constructivo de sus parientes y amigos se suman a la más hermosa aventura que pueda emprender una pareja la responsabilidad de conformar una familia. Reciban nuestros mejores augurios para que la armonía, la prosperidad, la comprensión, la paz y el amor prevalezcan por siempre en la institución familiar que hoy ustedes conforman y que este amor se prolongue y se proyecte más allá de sus futuros hijos. Reciban nuestros mejores augurios 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Momento de gran emotividad Tributemos un fortísimo aplauso en esta noche maravillosa A las parejas que hoy honran el amor, la esperanza y la vida De inmediato la ciudadana Ecta Vilcea, registradora civil del municipio Maracaibo, da inicio al acto Buenas noches En el día de hoy, 21 de diciembre del año 2009 Se constituye el despacho del alcalde de Maracaibo en la plazoleta de la imagen de nuestra señora de Chiquinquirá Con presencia del alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Jackson Casanova Campos Con la finalidad de presenciar el matrimonio civil que ustedes, hombres y mujeres, han venido a contraer en el día de hoy A continuación, leeremos Tenemos el capítulo 1, título 4 del código civil venezolano Que se refiere a los deberes y derechos de los cónyuges Con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asomen los mismos deberes Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente La mujer casada podrá usar el apellido del marido Este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte Mientras no contraiga nuevas nupcias La negativa de la mujer casada a usar el apellido del marido No se considerará en ningún caso como falta a los deberes que la ley impone por efecto del matrimonio El marido y la mujer están obligados a contribuir en la medida de los recursos de cada uno Al cuidado y mantenimiento del hogar común Y a las cargas y demás gastos matrimoniales En esta misma forma, ambos cónyuges deben asistirse recíprocamente en la satisfacción de sus necesidades Esta obligación cesa para con el cónyuge que se separe del hogar sin justa causa El cónyuge que dejaré de cumplir sin causa justificada con estas obligaciones Podrá ser obligado judicialmente a ello a solicitud del otro Luego de leído los derechos y deberes de los cónyuges El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Jackson Casanova Campos Procede a realizar la pregunta de rigor y a dejar legalmente constituido el matrimonio Que han venido en este acto a contraer todas y todos Alcalde Bueno, buenas noches En primer lugar, felicitarlos a todos y a todas Estas más de 41 parejas que hoy han venido a coronar, a consagrar este acto Que es en primer lugar un acto de esperanza Para Venezuela, para este estado, para esta ciudad, sin duda Así lo vemos, así lo sentimos Pero que además es un acto que resume En la firma que ustedes van a hacer en unos minutos Resume la confianza, la apuesta Que en este caso ustedes le tienen a lo más importante en la sociedad De un país, de un estado, de una ciudad Que es la construcción de la familia Aquí hay parejas que tienen ya tiempo conviviendo Que formaron un hogar y que hoy han decidido Legalizar, formalizar ante la ley Esa unión que tienen ya hace mucho tiempo constituida Como un mensaje positivo para sus hijos, para sus nietos Para el entorno en el que participan, en el que viven Aquí hay parejas que hoy van a casarse Y que tienen recientemente formando el noviazgo Formando una relación Y que también van a dar ese paso hacia adelante Como un mensaje positivo de unión Para... con sus familias, para con sus allegados más cercanos Para nosotros, en este caso la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo La registradora municipal, compañera, amiga y hermana Edda Vilche, para mi persona como alcalde de esta ciudad Para el compañero Tony Bosa, que es el director general de la Alcaldía Que se encuentra acá a mi izquierda Igualmente que para el compañero Giancarlos Martínez, Daniel Bosa, Dalmir Godoy Geraldine Aranda Quiero que le demos un aplauso a Geraldine, mi jefa de despacho Que de conjunto con el equipo del registro municipal Y el resto del equipo de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo Logró desarrollar esta actividad bien bonita, bien pensada Modesta, pero sentida Para que ustedes como pareja y sus familiares Puedan celebrar por todo lo alto, como se merecen y como deben Esta unión ante la ley Les decía entonces que para nosotros Los directores de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo Que tenemos este hermoso empeño De hacer renacer esta ciudad De reconstituirla de nuevo Es muy importante este tipo de actividades Este tipo de actos Porque no se trata solamente de recuperar la ciudad En cuanto a lo físico Por ejemplo, como este monumento Que fue recuperado, su sistema de fuentes Su iluminación De nada sirve Recuperar solamente lo físico de una ciudad Si no se reconstituyen Si no se recuperan Los valores y principios que la determinan Y nosotros sabemos, entendemos, comprendemos Que la ciudad Se va a desarrollar de manera positiva Si hay valores y principios en la familia En el hogar Y este paso que ustedes están dando el día de hoy Este mensaje positivo que ustedes le dan a sus familiares Es un mensaje también para la ciudad Es un mensaje Que apunta hacia la ciudad que queremos Que apunta hacia la ciudad que soñamos Donde los valores y principios promovidos desde el hogar Sea lo que se expresen en todos los espacios Públicos En todos los espacios En toda la dinámica Que tiene En este caso la ciudad de Maracaibo Por eso para nosotros Es un grandísimo honor Un grandísimo placer Servir de plataforma Para que haya encuentro de la familia Maracaibera Para que se pueda dar este paso hacia adelante Que los llena de profunda felicidad A cada uno de ustedes como pareja Pero que transmite, como ya he dicho Un mensaje muy positivo para sus familiares Para sus amigos Viene entonces con la intención De darles este mensaje Y de darle también en lo personal A los hombres, a las mujeres Que hoy han decidido dar el fin En esta unión civil Que estamos celebrando Un mensaje Bueno, de lo que significa Fundar Las bases De un hogar Estamos nosotros hoy Comenzando Un camino Ya de manera formal Ante la ley De la constitución De una familia O En algunos casos De la consagración Del matrimonio Para una familia Que ya Está constituida Para los que están iniciando Este camino Con honestidad Les decimos No es un camino Fácil Ni sencillo Porque la vida No es fácil Ni es sencilla En la vida Hay que levantarse Todos los días Con el espíritu Y con la voluntad De batallar De dar una hermosa batalla Para la vida Para vivir Para disfrutar Para construir La felicidad El matrimonio Por supuesto No es un camino Lleno solamente De rosas Y de claveles Y de olivos Es como todo en la vida Tiene altos Tiene bajos Tiene momentos De profunda felicidad Tiene momentos También Difíciles Duros Pero como todo proyecto Hay que seguir Siempre avanzando Y hay que Encontrar Que en el camino En las dificultades Que nos vamos encontrando Diaria Permanentemente Podamos contar Con el otro Podamos contar Con el compañero Con la compañera Podamos contar Con la mano estrechada Con el abrazo fuerte Con la palabra Podamos contar Con el apoyo Podamos contar Para que juntos Podamos transitar Cada dificultad Que nos vayamos encontrando Eso es lo bonito De la relación de pareja Eso es lo bonito Del matrimonio Que sabemos Que a partir De cuando decidimos Emprender este camino Nos reconocemos Que ya no somos Uno solo A partir de ahora Nos encontramos Nos reconocemos Para todo en la vida Para lo bueno Y para lo malo Nos reconocemos Y nos entendemos Como una pareja Es cierto Que en el matrimonio Uno Deja un poco Del egoísmo individual Que uno pudiera tener Y comienza a compartir Todo en la vida Con el ser Que lo acompaña Y eso Es un ejercicio Que en los primeros días Las primeras semanas Tiene por supuesto Su impacto Pero que luego Uno va comprendiendo Que con ese compañero Con esa compañera Vamos a tener Toda una vida Para lograr Lo más hermoso Que uno pueda tener En este Plano terrenal De la vida humana Una familia Y un hogar Eso es lo más hermoso Que podamos nosotros tener Una familia Y un hogar Que además se funda Con los valores Y con los principios Que cada uno de ustedes Trae En su corazón Y en su espíritu Por tanto que Lo que viene A partir de ahora Es Continuar con la vida Sabiendo y reconociendo Que tenemos Al lado de nosotros Un compañero Una compañera Que nos va a dar Todo su apoyo Todo su amor Todo su cariño Y que va a ser Siempre respaldo Para avanzar En este hermoso Proyecto Que se tiene Cada uno de ustedes En la vida Pero además Algunos de ustedes La gran mayoría Seguramente Está planificando También Tener La dicha De traer al mundo A sus niños A sus niñas Ya algunos los tienen Grandes Y algunos Están Por aquí Con nosotros Compartiendo Sentados En la silla Y han tenido Esa dicha hermosa De saberse padre Saberse madre Y a los que están Planificando Para hacerlo Que bonita manera De recibirlo Entiendo que algunos Incluso están ya En camino El bebé Que bonita decisión Traerlo Bueno Con este matrimonio Ya ejecutado Y consagrado Yo quiero Yo quiero Desearles a todos Y a todas La mayor De las felicidades Quiero desearles A todos Y a todas Como dice un poeta En su canción Que todas las noches A partir de ahora Sean noches de boda Y que todas las lunas A partir de ahora Sean lunas de miel Que tienen ustedes Por delante Un hermoso camino Que recorrer Que lo avance Todos los días Que lo transiten Con la fuerza En el espíritu Y en el corazón De que tienen A un ser especial Acompañándolos A su lado Y que eso Sin duda Aligera la carga Y hace Que este camino Sea mucho más Transitable Mucho más hermoso Y mucho más agradable Yo tengo la plena seguridad Que al final De sus días Cuando ya le toque Rendir cuentas Ante el destino Cuando ustedes Pasen las dos rayitas Para evaluar Lo que fue su vida Yo estoy seguro Que Ustedes van a evaluar Como muy positiva La decisión Que han tomado Esta noche Del 21 de diciembre Cuando llegue El espíritu De la navidad A Venezuela Al Zulia Y a Maracaibo Tengo la plena seguridad Que va a ser Una decisión Enteramente positiva Para ustedes En lo individual Para su familia Y por supuesto Ya lo está haciendo Para esta ciudad Entonces bueno Yo les pido A los novios Y a las novias Que se pongan De pie Les voy a pedir Entonces De manera particular En primer lugar A todos los caballeros Que hoy Vienen a Firmar El acta De matrimonio Si aceptan Por esposas A sus compañeras Que están Al lado suyo Respondan De manera fuerte Y clara Ahora les pregunto A todas las damas Todas las novias Que están Felices Radiantes Bellas Y hermosas Con la sonrisa En el rostro Si aceptan Ser esposas De sus compañeros Que están Al lado suyo Bueno felicidad Aplausos Para todos Y para todas Los declaro Ante la ley Marido Y mujer Pueden Besar A la novia Compañeros Compañeras Bueno pueden tomar asiento Y vamos a llamar A cada una De las parejas Vamos a proceder A firmar Frente a toda La ciudad De Maracaibo La constancia De matrimonio Procedo a leerlo Quien suscribe Ciudadano Alcalde Bolivariano De Maracaibo Willy Casanova Por medio De la presente Hago constar Que Estas 41 parejas Han decidido Celebrar Su matrimonio Este acto Fueron declarado Marido y mujer En nombre De la república Bolivariana De Venezuela Y por la autoridad Conferida En la ley De conformidad Con el artículo 66 Ordinal primero De la ley Orgánica De registro civil Y en consecuencia Quedan Formalmente Unidos en matrimonio civil Acta que queda Asentada En el libro De matrimonio Del despacho Del alcalde A los 21 días Del mes De diciembre De 2019 Entonces Llamo Antonio José Balbuena Gámez Y A Carelia Alexis Caleno Sevilla A que vengan A proceder A firmar Su acta De matrimonio Con el aplauso De todos Es nuestra Primera pareja Antonio Balbuena Y Carelia Galeno Altyaz Asentada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Llamamos entonces para suscribir su constancia de matrimonio a Eduardo Enrique... Eduardo Enrique Sevilla y María Elizabeth Guerrero Pareja número dos entonces Eduardo Sevilla y María Guerrero Gracias por ver el video 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 Llamamos a Pedro José González Romero Y a Yarixa Chiquinquirá Piña Fuen Mayor Momento de gran emotividad en esta noche maravillosa En la que honramos el amor, la esperanza y la vida Hago el llamado a Marcel José Hernández Caridad y a Mersul Josefina Atencio Ramírez Un aplauso para cada pareja que hoy está suscribiendo su matrimonio Gracias por ver el video 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 Andrade Que el respeto mutuo Que el mutuo apoyo Que la ilusión y la comprensión Que les acompaña hoy y les acompañe por siempre Y que pese a las dificultades y a las complejidades propias del carácter del ser humano Sepan ustedes, nuevos esposos y esposas Poner por encima de cualquier circunstancia el amor La ilusión y la convicción Que llenos de esperanza hoy Determina la conformación de su pacto matrimonial Bueno, este novio vino preparado Le está poniendo el anillo Allá a su esposa acá Que felicidad, que bonito Fuerte el aplauso para esta pareja también Sin duda alguna que renace la esperanza y la vida Hago llamado a Rafael Jesús Molina Briseño Y a Nelgi del Carmen Cervantes Carrasquero Un aplauso a esta pareja Gracias por ver el video Salud Gracias por ver el video 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 Un nuevo matrimonio que se conforma en la ciudad de Maracaibo Fuerte el aplauso para el nuevo matrimonio Ya vamos a Franklin Freddy, Franco Rodríguez Y a Lady Dayana Perdomo Orejana Hay una gran emotividad en el ambiente Noche en la noche Noche en que honramos la vida, la esperanza, la felicidad Y a la noche en la noche Llamamos a Wilfred de Jesús Finol Cárdenas y a Mari Alejandra López Montiel. También un fuerte aplauso para esta joven pareja que hoy cristaliza y formaliza legalmente esa unión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yohaini Carolina Oquendo Romero. Aplausos para esta pareja. Aplausos para esta pareja. Francisco Antonio Castellano y Ailda Josefina Morales Márquez. Aplausos para esta pareja. ¿Ustedes tienen cuánto tiempo juntos? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo tienen juntos ellos? 55 años. Un aplauso para esta pareja. Un aplauso fuerte para ellos. Hermoso, de verdad. Y después de 55 años a formalizar el patrimonio. Qué bonito, de verdad que sí. Bueno, todas las bendiciones y toda la felicidad para que ese hogar siga reinando las cosas buenas. La familia es la célula fundamental de la sociedad y por ello, para el alcalde bolivariano Willy Casanova, este acto tiene una especial importancia porque es en defensa de la vida. Honrando la vida, la felicidad, para que tiene derecho todo ser humano. Y esto es obviamente coherente y consistente con la gestión del alcalde bolivariano Willy Casanova, cuya gestión se centra en el hombre y la mujer de nuestro municipio. Llamamos a Daniel Enrique Rosas Espina y a María Alejandra Briseño Briseño. Gracias por ver el video. Qué mejor momento para formalizar una unión tan importante, un pacto tan importante como lo es el matrimonio, que el mes de diciembre, mes de Navidad de Esperanza. Y qué mejor escenario que este escenario frente a la reina morena. Llamamos a Juvenal Fernández Fernández y a María Coromoto Fuenmayor Sánchez. Un aplauso para esta pareja. Un aplauso para esta pareja. Bueno, esta pareja va a comenzar a partir de ahora a formar familia en su nuevo hogar. ¡Felicitaciones! Bueno, igualmente, vayan conmigo. ¡Felicidades! Llamamos a Fidel Ángel Villasmil García y a Sandra Liliana Duque Bedoya. ¡Felicidades! 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 Un aplauso para esta pareja que hoy se conforma en matrimonio. Simón Walbert Maturana y a Yesenia del Carmen Mesa Ardila. Un aplauso para esta pareja. Un aplauso para esta pareja. Esta pareja también trajo los anillos para entregárselos aquí. Un aplauso, qué bonito acto. Bueno, llamamos a José Guillermo Cárdenas Chacón y a Tania Mariela Lamus. Un aplauso para esta pareja. Que el respeto y mutuo apoyo, la ilusión, la comprensión les acompañe por siempre. Y que pese a las dificultades y las complejidades propias del carácter del ser humano, sepan ustedes, nuevos esposos y esposas, poner por encima de cualquier circunstancia el amor, la ilusión y la convicción que llenos de esperanza hoy determina la conformación de su pacto matrimonial. Gracias. Gracias. Llamamos a Jesús Antonio Bracho González y a Natalí de los Ángeles Fernández. Aplausos para esta pareja. Felicidades a esta nueva pareja de esposos y esposas. Vamos a llamar ahora a otra pareja de novios que va a afirmar su constancia de matrimonio. Emilio II Coen Coen y a Sisbeidis Adriana Méndez González. Llamamos a Alejandro José Colmenares Barreto. Y a Ligia Cecilia Julio Chirino. Un aplauso para esta pareja. Que hoy vienen a afirmar su acto de fe y esperanza de la constancia de matrimonio. Noche de amor, de armonía y de esperanza. En esta boda colectiva 2019. Llamamos a Jesús Enrique Soto Aguirre y Agni Chiquinquirá López Fernández. Un aplauso para esta pareja. Debe ser la pareja más joven que hoy va a contraer matrimonio. Llamamos a Jesús Enrique Soto Aguirre y Agni Chiquinquirá López Fernández. Llamamos a Jesús Enrique Soto Aguirre y Agni Chiquinquirá López Fernández. Más fuerte el aplauso. Que el amor, la armonía, la prosperidad, la ilusión y la convicción que les acompaña hoy, les acompaña toda la vida. En una pareja de profesionales, maracaiveros, jóvenes, que hoy se consograron ante la ley. Felicidades. Llamamos a Alexander López Sánchez y a María del Carmen Linares Pirela. Esta pareja también trajo los anillos para colocárselos el día de hoy acá. Un aplauso. Felicidad, un besito ante la cámara. Y bueno. Llamamos a Raúl Alejandro Medina Abreu y a Piedad Cecilia Sánchez López. Aplausos para esta pareja maracaivera. 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 fuerte el aplauso para esta nueva pareja constituida en nuevo matrimonio esta pareja constituida en nuevo matrimonio llamamos a Misraín García Palmera y a Marlene Anabel Mora Fernández Mora Fernández Mora Fernández Ricardo Rafael Chávez Piña y a Edicta Chiquinquirá Soto Prieto un aplauso para esta pareja de novios que viene a firmar aquí el matrimonio civil y a Edicta Chiquinquirá Soto Prieto y a Edicta Chiquinquirá Soto Prieto en este acto de matrimonio llamamos a Elisaúl de Jesús Azuaje Villalobos y Arbellis Charac Pirona Ruiz Bodas Colectivas 2019 honrando el amor, la esperanza y la vida otra pareja que trajo aquí los anillos para colocárselos en este bonito acto esta ceremonia de matrimonio un aplauso, felicidad, pueden darse el beso llamamos a Ángel Danilo Garcé Garcé y Angibel Alexandra Chacón Bracho y a Edicta Chiquinquirá Soto Prieto y a Edicta Chiquinquirá Soto Prieto aplausos a esta pareja de marido y mujer llamamos a Alexander José Verdi a Mónica Chiquinquirá Chirinos Villalobos que el amor y la convicción que les ha traído en esta noche perdure por siempre en su matrimonio y que ese amor se proyecte a lo largo de toda la vida felicidades me dice Alexander que tienen 26 años de matrimonio una hija y una nieta y un nieto tiene ganado el cielo ya Alexander felicidades, un beso pues para efectos de la cámara llamamos a Leonardo José Morales Martínez y a Daidelli Caterin Olivero Machado otra de las parejas que llenos de convicción, de amor de esperanza y apostándole al futuro decide unirse en matrimonio ¡enhorabuena! un fuerte aplauso para este nuevo matrimonio ¡enhorabuena! un fuerte aplauso para este nuevo matrimonio Llamamos a Gilmer Moisés Villegas Parra y a Yoshimari de las Mercedes Miranda Parra Aplausos para esta pareja Aplausos para esta pareja Un fuerte aplauso para este nuevo matrimonio Felicitaciones y aplausos Llamamos a Ketvin Alberto Villalobos Fuenmayor y a Alejandra Carolina Suárez Bracho Aplausos para esta pareja Felicitaciones 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 Bodas Colectivas 2019 Un acto pleno de amor, de esperanza y convicción Fuerte el aplauso Bueno, esta fue la última pareja que procedió a la firma del acta de matrimonio Un aplauso para todos y para todas Quedan todos ante la ley venezolana Debidamente como esposos, como esposas, como marido y como mujer Un aplauso, pónganse de pie Felicidad para todos y para todas Felicidad Y quisiéramos que con esta emoción, con esta energía hermosa Muestren para la historia y con estos fuegos artificiales Los certificados que les agreditan Como nuevo matrimonio legal Y vamos a invitarles a los nuevos, a los nuevos esposos, a los nuevos matrimonios A que compartan con nosotros este paso doble Renace la esperanza Renace la fe y la vida Con Willy Casanova Para Caibo, renace Renace la fe y la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!